Este segmento es patrocinado por Clínica Brockman. Continuamos con más de la revista Solasol y acá en el segmento de salud estética con el Dr. José Brockman. Vamos a hablar de lo nuevo en estética, el Congreso Mundial de Medicina Estética, que año con año está actualizando a todos los doctores y por supuesto el Dr. Brockman tenía que ser parte de él. ¿Cómo está doctor? Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Espero que le haya gustado mucho las médicas que le mandamos para cuidar de su piel. Estuvimos bien actualizados, sobre todo en el tema del verano, con el sunblock, las quemaduras de la piel causadas por el sol, el cáncer de piel. Realmente sí, nos actualizamos y para que le conste que sí aprendimos. Pero, ¿cuáles son estas nuevas tendencias ahora en medicina estética que se estén utilizando? Es bueno que tengamos actualizadas a las personas, sobre todo usted, que es uno de los doctores más cotizados a nivel nacional. Muchas gracias por ese elogio. Ok, como ustedes saben, este segmento nosotros no tenemos ninguna finalidad de hacer propagandas en tratamientos. Aunque siempre estamos buscando la excelencia en ellos, les queremos traer algunas informaciones. Pero antes de todo quería decirles que yo miré ese post de que van a ver la ortografía de Facebook. Yo creo que es más mercadeo, yo no creo que van a poner a alguien a revisar. Y además, cuando haces el Facebook no te preguntan si sabes o no sabes escribir. Y si sabes escribir, si sabes leer. Y si sabes leer, si sabes escribir. Entonces, a mí me encanta eso porque la media es algo poderosísimo. Pero bueno, y además de eso, el semáforo de Invercasa está, el que viene para el lago está malo y ahí casi choqué. No está funcionando, quitaron el semáforo y parece que se les olvidaron ponerlo. Y se les olvidó también a los policías tal vez ir a dar pasada. Exacto, no hay policía. Eso arreglaría el problema. Están allá multando en la carretera Masaya. Ok. Es lo siguiente. Cuando nosotros llegamos a una clínica de estética, nosotros vemos el montón de propagandas. Hágase estas sesiones, hágase esto, hágase aquello. Y aquí hay grupos de personas que se reúnen y siempre tiene una líder que le dice que se tiene que hacer y no se tiene que hacer. Independiente de lo que sea indicado en la paciente. Entonces, cuando nosotros llegamos a, recibimos una paciente, ella dice así. ¿Cuál es el botox? Porque esa es una palabra que quedó por el uso. Porque el botox es toxina botulínica y hay varias marcas. Entonces, ¿cuál es la toxina que usted usa? ¿Y por qué no usa aquella? Yo les quiero decir que en estos congresos se ha estado haciendo estudios en muchos pacientes, individuos que llegan a poner mil frascos de toxina, frascos de toxina, por año. O sea, es una barbaridad el trabajo de estos individuos y hacen levantamientos para ver cuáles funcionan. Miren, lo que tenemos que tener en la toxina es lo siguiente, es su procedencia. Existen cuatro o cinco toxinas, cuatro toxinas que son de excelente calidad. Entre esas, nosotros tenemos dos en Nicaragua que podemos confiar según los estudios. Ahora, una de las cosas que sí ya tiene que quedar claro es lo siguiente. De los estudios que se han hecho, de esas toxinas que se están usando, la Allergan, que es el laboratorio de esa toxina Botox, compra actualmente, hicieron fusiones con otras productoras de la toxina. O sea, la paciente está peleando por un nombre y no sabe lo que está pasando por atrás de eso. O sea, ¿qué depende de eso? Depende del transporte, depende del manejo y depende de quién te lo pone. Para que tengan una idea, 40% de las pacientes en las manos de estos médicos que aplican mucha toxina, 40% tienen retoque después de 15 a 21 días. Para que tengan otra idea. ¿A qué se refiere con retoque? Retoque es reforzar el tratamiento que se hizo con toxina. Le inyectas, entonces, esta paciente, 40% de los pacientes va a necesitar que le hagas alguna cosita más para que quede bien hecho esto. En segundo lugar, casi el 100% de los hombres hay que retocar, porque los músculos son más fuertes y se gasta casi la mitad de la dosis que se puso al inicio. O sea, no es que ahora usa unidades. Eso no se puede utilizar más. Porque si una persona te pone una unidad, dos unidades, eso no existe. ¿Por qué? Porque va a haber que retocar y a veces se tiene que usar la mitad de unidades que ya usaste. Entonces, a veces no se hace ese retoque y son necesarios. Entonces, ya queda claro de que muchas viven abogando marcas. Y nosotros no sabemos por atrás de eso lo que hay. Pero sí hay estudios mostrando que muchas de las marcas, a no ser esas marcas Mickey Mouse, que se venden por internet, hay que tener cuidado. ¿Qué es lo que te están entregando? Compras una cosa, vos sabes muy bien que compras una cosa china y lo ves en la fotografía y cuando lo recibís, ¿qué es esto? No sirve. Nada que ver con lo que yo compré. Nada que ver con lo que yo compré. Entonces, esas cosas debemos tener cuidado. Y la paciente debe siempre saber, ¿ok?, qué se está aplicando y quién lo está aplicando. Porque nadie va a querer poner un diploma por una aplicación de toxina en juego. Bueno, supongo yo, ¿no? Entonces, pero también tenemos otra cosa que quería dejarles claro. Hilos o hilos rusos para levantamiento de la cara, levantamiento de ciertas partes del cuerpo. Esto es controversial. Les quiero decir prácticamente, paciente con más de 45 años o paciente en la pre y post menopausia, eso no funciona. Estos hilos, como los siluetes, los rusos, hay montones de hilos, deben ser bien indicados y con personas que tienen capacidad de colocar esto y con resultados. Porque hay hilos que traen más problemas que soluciones. Al inicio se ve bien, al después es un problema retirarlo, es un problema tratarlos. ¿Tiene algo que ver con la edad? Tiene muchísimo que ver con la edad. Porque un hilo... La edad adecuada, por decirlo... Antes de... Hasta los 40 años podemos poner unos hilitos absorbibles. Se están usando múltiples hilos pequeños para producir colágeno. Además de eso, los rellenos. Los rellenos no todos son iguales. Hay rellenos que realmente la gente busca. Yo quiero tal relleno porque en Estados Unidos. Yo les quiero decir que Estados Unidos no tiene todos los mejores tratamientos. Sí tiene muchos estudios, pero no tiene los mejores tratamientos porque la FDA lo tiene que aprobar. Y eso pasa años. Cuando ellos llegan a tener un tratamiento bueno, aprobado, ya se pasaron años que ya aparecieron otros tratamientos. Pero sí es un buen filtro que nosotros tengamos y sepamos explicarle a la paciente las garantías que tienen estos productos. Que la garantía es relativa. Depende de estudios prospectivos. O sea, qué va a pasar en el futuro. Otra de las cosas que yo les quiero decir es que cuando los pacientes llegan, llegan y dicen así. Yo me quiero hacer tratamiento para disminuir, adelgazar, dar contorno corporal. Los tratamientos, lo que nosotros vimos. La famosa lipos, ¿no? La liposinibisturí, ¿no? Eso no existe en realidad. Eso no existe. Miré todito los tratamientos que podrían, frío, calor, radiofrecuencia, mejora. Llegando... Pero no te transforma. No te transforma. Si vas pensando que vos vas a perder una parte de tu cuerpo que va a quedar, eso no existe. Eso solo existe en las modelos que no necesitan hacerse muchas cosas. No, y que todas hubieran sido delgadas, que viven en dieta y en ejercicio. Yo nunca, no vi en ninguno, en ninguno, vi, en ninguna propaganda, vi una modelo gordita transformada en una delgadita. Yo creo que, y esto lo tienen que tomar muy en cuenta las mujeres. Si son una mujer gordita, que te gusta mucho comer y que tal vez nunca ha hecho ejercicio y querés mejorar por medio de la cirugía estética o de estos tratamientos de calor y frío, etc. Te pueden ayudar, pero también con ayuda de cerrarte la boquita y de hacer ejercicio. Te voy a decir, o sea, si no tenés varias, inclusive después de la cirugía que cortan el estómago, la bariátrica. Si, si, comiendo enchilada toda la noche, pues no existe nada. O malteada, que pasa rico, ¿no? Tu malteada y tu enchilada todas las noches, pues obviamente no existe nada. Entonces, pero lo que quiero decir es que en los tratamientos, para no confundirlos, hay tratamientos que funcionan, depende de la fase que estás, depende del volumen que tenés. Porque ya les expliqué la vez pasada que hay áreas en el cuerpo que tienen sensibilidad a tratamiento. Hay otras áreas que no tienen sensibilidad, como son la llantita y las pistolas. Es ahí, uno está muerto. De nada sirve estar peleando con eso si no es una liposucción. ¿Y ahora en el caso de la celulitis? En el caso de la celulitis, sí hay resultados. Cuando vos haces un buen diagnóstico, si la paciente tiene ovario poliquístico, la paciente tiene un problema de sedentarismo, la paciente tiene un problema de obesidad constante, esas pérdidas, entonces queda más difícil. Pero sí hay resultados, grado 1, grado 2, grado 3 mejorando y el grado 4 ya discutir qué es lo que se va a hacer con esta paciente, porque está asociado con una de las cosas más difíciles de tratar, que se llama flacidez. Ok. Flacidez. Ahora, quiero decirles que existen, si ustedes entran en esos shows, ustedes se van a quedar asustados, no sabes dónde vas a ir a comprar. O sea, hay millares de laser, hay millares de tratamientos, pero no todos son iguales. O sea, una máquina no quiere decir que es igualito. Vos tenés un carro 1.000, 1.0 y tenés un carro 1.6, 1.600, entonces son igualitos, pero la máquina por dentro no es la misma. Es la misma cosa que ofrecen radiofrecuencia, por ejemplo. No todas las radiofrecuencias producen retracción de piel. No todas las radiofrecuencias tienen el mismo resultado. Entonces, uno debe tener cuidado. ¿Por qué? Porque tiene sus repercusiones. Hay, por ejemplo, IPL, para quitar manchas. Tienes que tener cuidado, tienes que saber cómo, quién lo va a usar, porque a largo plazo te puede traer problemas en los ojos, en la vista, como decimos nosotros. Entonces, cuando nosotros tenemos este tipo de tratamiento y vamos buscando, nosotros tenemos primero, por lo menos, preguntarle a un profesional, porque lo que traemos aquí no es que nosotros tengamos una máquina mejor que la otra. No. Traemos estudios comparativos de una cosa con otra. Por ejemplo, si nosotros fuéramos a hablar de máquinas, en Brasil casi recogieron casi toditas las máquinas chinas. ¿Cómo que las recogieron? La vigilancia sanitaria que le dicen ellos, que es el MinSA, recogió todas las máquinas. O sea, que no sirven. O por lo menos, hasta que se pruebe que sirven. Que sirven. ¿Entendés? Entonces, ¿por qué? Porque no tienen, ellos dicen que producen una potencia y no la producen. Entonces, hay que saber qué es. Por eso, uno debe buscar especificaciones para poder vender eso. ¿Qué es lo que es importante en esto? Consulta médica. Los médicos tenemos que aprender a hacer consulta y pasar la información al paciente. Porque eso es lo que vendemos, información y tiempo. El resultado va a depender si la paciente se suma a nuestros esfuerzos. ¿Por qué? Porque aquí ahora ha agarrado la manía que no cobro consulta. Si la consulta, la consulta, ah, sí, es para eso, te voy a hacer eso. No es eso. Es explicarle que un tratamiento estético no es la misma cosa que una cirugía. Y los esteticistas, que no sé cómo se llama esa profesión, deben de comenzar a tomar un rumbo correcto. Porque los mismos pacientes le van a cerrar el negocio. O sea, un negocio que no está resolviendo es un negocio que va a cerrar. O donde te dicen que sí te lo voy a quitar, pero no te lo puedo quitar realmente. Solo por venderte el servicio, no te dicen, pero también tienes que dejar de comer y también... Mira, te voy a contar una cosa increíble. Por eso es que uno critica el mal proceder. Estábamos criticando ahí a la policía. Pero nosotros también debemos de comenzar a dar el ejemplo, el mal proceder profesional, que se llama ética. Es un paradigma humano que no lo sigue todo el mundo. Un día de esto me mandó una foto una médica. ¿Qué le podía hacer a una paciente preguntándome qué opinaba? Una paciente que está bien gordita, con un montón de flacidez, llega a donde un médico y le hace peeling. Por favor. La paciente perdió el dinero y piensa que todos los médicos tienen ese proceder. Son cosas pequeñas que la medicina estética, que es una especialidad que apareció de repente de paracaídas, que solo ve la parte económica, entonces viene a perjudicar todo el conocimiento científico que se viene desenvolviendo despacio, que se viene con estudios y con garantías de resultado o no, o cuánto es el porcentaje de resultado. Eso es lo que debe decir la paciente. Doctor, ¿cuánto voy a mejorar? El problema es estar consciente de cuánto se va a mejorar. Yo creo, doctor, que aquí todos le agradecemos su honestidad, que realmente sea sincero con los pacientes y que venga a hablarnos las cosas como son en este tema de salud y estética, que es tan controversial, la verdad. Es que el mundo está trabajando mucho con mercadeo, así como el Facebook. Yo detesté una de las cosas que dice así, el Facebook es controversial. Que sus amigos se hagan sus clientes, se hagan sus clientes y de repente aparece, no debe tener clientes, debe tener fans. Por favor, seamos serios, ¿no? Para que este mundo mejore un poco. Toda la razón. Muchísimas gracias, doctor José Brockman, por traernos toda esa información. Este fue nuestro segmento de salud estética. Este segmento es patrocinado por Clínica Brockman. Gracias. 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 Gracias.